¡Suscríbete al canal! 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 ¡El jugador avanza a metros por la banda! Una nueva pérdida de pelota No tenía muchas opciones, la verdad Vocación clara Cortó la defensa pero se le escapó concediendo saque de banda Alex Es una buena posición para el centro Mete el centro Rubén Debe jugarla más hacia adelante Balón Arriba Han conseguido evitar el peligro Balón a Corne Diego Adrián Puede buscar a un compañero dentro del área No han conseguido conectar Tenía el defensa encima, bastante mérito tiene que haber podido disparar 15 minutos para que termine la primera mitad Lucas Gómez Falta intencionada Gran intento Segundo chance Ni siquiera ha ido entre los tres palos Parece que el control le ha fallado justo en el último momento Decir que el golpe ha sido malo sería suavizarlo bastante Una intervención muy oportuna La recibe Al espacio libre y en diagonal No hay fuera de juego El balón El balón Vuelo hacia el área Otro buen movimiento Pero otra vez que no sirve para nada Va de primera No ha sido un contraataque bien llevado Ha estado muy reservón Pero mucho Parecía que tenían miedo de lanzar Adrián La desliza a través de la defensa Prueba fuerte de cabeza Gran salto Pero no ha podido dirigir el cabezazo Viendo la cantidad de hombres que suben al ataque en cada jugada Se intuye que van a por el partido La tiene Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Robo de balón por parte de la defensa Es que no consiguen crear posiciones de disparo frente a la portería Yo es que flipo Pase largo hacia adelante Rubén Queda poco para coger el camino de los vestuarios Y el empate Ondea en el marcador La jugada es legal Envío hacia el área Corner La defensa estuvo muy bien Si lanzan bien este córner Pueden tener una buena ocasión de marcar El equipo logra otro córner ¡La centra! Están presionando muy bien ahora Mete el centro Libre directo Entró muy mal por ese balón Cartulina amarilla El árbitro se echa la mano al bolsillo y la saca Pudo ser roja La verdad es que el público así lo reclama Tiene que avanzar más Tiene que avanzar más Vocación de disparo Diego Busca una fisura en la línea defensiva Tiene espacio para tirar a puerta Que gran parada señores El portero aquí le ha sobrado totalmente la papeleta a la defensa Balón centrado No ha conseguido desbaratar la jugada El árbitro acaba de pitar Y señala el camino de los vestuarios Bueno me parece que todavía no se lo creen del todo Es cierto que están jugando bien Y moviendo bien el balón continuamente a las bandas Pero les falta cierto para remachar el partido No hay goles A ver si dan trabajo a nuestra garganta en la segunda mitad Vamos allá Comienza la segunda mitad La recibe Rubén Cuidado que ahí la puede montar Recibe al borde del área El pase no llega a su destino La tiene Va a golpear Tremenda intervención del portero La sacó la defensa Corner Y un nuevo córner más Golpea con la cabeza Y el balón se queda en el camino Indica Tiro libre en una zona comprometida Puede costarles caro Allá va el centro Veremos que sacan de este intento Tienen algo positivo El balón vuela Rodrigo Es que no consiguen crear posiciones de disparos frente a la portería Yo es que flipo Lucas Rubén Tiene que avanzar más Otro buen movimiento, pero otra vez que no sirve para nada No consigue entregar el pase No consigue entregar el pase Prueba el pase al hueco con toda la intención Rechaza el centro Rechaza el centro Otro buen movimiento, pero otra vez que no sirve para nada Hemos consumido ya la primera hora de partido No tiene a quien pasar Están saliendo a gran velocidad Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Vuela el centro Y han entretenido demasiado Es que ha tardado demasiado tiempo en decidirse Y al final ¿Qué pasa? Pues que la defensa se repliega y se reagrupa Y sigue con el balón Y el balón acaba en los pies del defensor Otra vez fuera Nuevo saque de banda Gran juego de toque La despeja limpia Es que no consiguen crear posiciones de disparo frente a la portería Pero es que flipa Otro buen movimiento, pero otra vez que no sirve para nada Bien apoyado Y pierden el balón Una lección de juego combinativo Buena posición para él Se va fuera por la izquierda Ahora la defensa no estará segura de cómo actuar Será mejor adelantar la línea de presión Pues esperar atrás y dejar que disparen Han transcurrido ya casi 75 minutos de encuentro Gómez Así, así es muy difícil La pelota traspasó la línea Pase largo hacia adelante Ese balón no consigue llegar a su destino Debe jugarla más hacia adelante Recibe el pase Recibe el pase ¿Hacia dónde dirigirá el juego? ¡Excelente pared! Prueba suerte ¡Gol! ¡Madre mía, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol así espectacular! ¡Un golazo de antología! Por fin llega el punto de inflexión que esperábamos Este gol lo que supone es un mazazo tremendo para el rival A ver, porque si quieren remontar tienen que buscar la portería rival cuanto antes Ese gol demuestra la inmensa clase que atesora Puso la pelota justo donde podía causar problemas Y ahí está su recompensa El partido prosigue con el 1-0 Fíjate que su mayor peligro, y siempre lo digo, es el cansancio Si bajan el rendimiento lo van a pagar caro, seguro Posición legal Desde ahí puede probar suerte Ha desperdiciado una clara ocasión para empatar El gol ha servido de azicate y se han puesto el mono de trabajo Si siguen elaborando así, creando ocasiones, me parece que no sabemos qué puede ocurrir Ocasión para colgar el balón al área ¿Dónde enviará el pase? Ha entrado en falta, el árbitro indica tiro libre Hombre, si pudiera elegir, elegiría más cerca de área, seguro Pero por la distancia, yo creo que todavía tiene opción de intentarlo, fíjate Balón desviado Pero qué bien la pega No ha conseguido ver fuerza Diego ¡Adrián! Intenta llegar arriba por la vía rápida Pretende buscar el centro desde allí Puede surgir una buena ocasión de este ataque por banda El portero consigue atrapar el balón El árbitro pita falta Rodrigo Alex ¡Nadie la apoya! ¡No la encuentran! El centro es despejado Saque lateral La defensa tiene que seguir presionando ¡Buen balón! El pase no llega ¡Buen puerto! La recibe Nacho Intenta superar la defensa por bajo ¡No hay fuera de juego! ¡Buen balón! ¡Buen balón! Pita el colegiado Final del partido Es evidente que si quieren vivir días más tranquilos Tienen que estar más acertados de cara a gol Pero en defensa Insuperables Les ha costado meterse en el partido Y al final ha habido que esperar a la segunda parte Para verlos inaugurar el marcador Pero con eso les bastó para ganar Y quiero dar las gracias a Maldini Con el que me lo he pasado de nuevo fenomenal ¡Maldita cuadro! ¡Maldita cuadro! ¡Gracias!